Nos encontramos en Castón Tierra Blanca en la cañada en el desvío y les quería mostrar cómo esta cañada no pasa pero no hay peligro de que esto realmente nunca ha subido tanto. Las obras continúan. Tu mensaje es la cañada, no hay peligro de que esta cañada y que esta cañada no, existe cuéntales alegrístas. Que le pida el hermoso. La cañada está llevando a pequeña frecuencia ni la lectora AFAM, no teman winces. así que tu tierra blanca este día en estos momentos ya están reparando pues la calle usted sabe que no son eternas siempre se van desgastando con el tiempo y gracias a dios pues ahí están las reparaciones que el gobierno está haciendo claro siempre verdad y aquí está nuestra cañada en tierra blanca el salvador y 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